hola mi querida amiga, saluditos cordiales para mi amiguito aquí presente y dando milagres gracias a candelaria gómez, gracias a ella nuestra amiga candelaria gómez por ese valioso live me invito un cafecito recién colado señores bendiciones ya están listos de cristo wow con una W al final una O no mas W o W y un signo de admiración pero de la J y sale una O y el signo de admiración wow ahi esta ahi esta ahi esta La voz de Guanaco dice igualmente Antraxía, saludos desde Cucatancingo Edicus va a la pregunta Antraxía Que pongan por un andar grabando todos los días Que la te pongan, que pagan por estar grabando todos los días Antraxía 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 se ve y se va a llegar a una orquesta Al Parque Libertad y va a estar súper alegre Más tarde a las 5 empezará Dice Wow, con esa huella nos van a poner derechos de autor Bueno, Walter Cardona dice Sí, Carlita Es que cuando hay fractura de clavícula Ponen chaleco de hueso Pero yo siento que te tiene una que operar Ponen platino Qué rico, Mauricio Watt Qué rico, como dice Mauricio Watt A mí le da de por qué Jairo está molesto contigo Dijo que porque te enfocan lo más con la carnita y los demás A ellos les pasaba la cámara Pero ahora me siento mal por haber abierto la boca a Mauricio Bueno, buenas, Mauricio Idelia, Carmen Ventura María Riva, Carlita, gracias a Dios No te quebraste porque si fueran quebraduras te lo hubieran esperado Fue distocada Así la me hizo una ventina, se cayó de las gradas Y se hubieran esperado de emergencia Y desde mi día saluda a Martica que la quiero mucho y que se cuide igual Y que Dios la bendiga, cierro De Yanira, amor, buenas tardes Y desde de cruz, Tamanca, en eso de los pítulos yo no estoy de acuerdo Nadie ha de ser porque sean reales Por mí es una actividad engañosa y creo que esto es por tener más pistas Y no me gusta esto Pues sí, debido a eso que yo he decaído en las pistas de los videos también Porque ya no, ya no he puesto, ya los puntos títulos a ti fue de Yanira Mora Saludos a Guillermina Y es Emilio Morito, que rancherita chalateca Lorena, hermano, en mi padre, muy de acuerdo contigo Ah, que difícil tu apellido es No, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no